Hola, buenos días, amiguitas y amiguitos de Palabras para Soñar en Casa. Soy la abuela Julia de La Plata. Les voy a leer un libro que se titula Un regalo delicioso que está sugerido para niños a partir de los cuatro años. Es de ilustraciones de Roberto Cubillas y el autor Alberto Pérez, que nació en San Juan en 1963 con el nombre de Luis Alberto Quiroga. Es escritor, docente, dibujante, historietista. Trabajó como ilustrador para diferentes editoriales, medios gráficos, como Norma Sudamericana, Ediciones Quirquincho y Puerto de Palos. Allí, en San Juan, Argentina, se encuentra el Valle de la Luna, donde, según los que saben, vivieron dinosaurios hace millones de años. Pérez está convencido de que esta historia sucedió en ese mismo lugar. Editorial Primera Sudamericana Y dice así el cuento La abuela de Wook Wook cumple años y como Wook Wook quiere mucho a su abuela, ha decidido hacerle el mejor de los regalos, un dinosaurio. Un dinosaurio re-gordo, re-grande, re-contra-enorme. Como para que la abuela pueda comer bifes de dinosaurio todo el año, con una piel bonita para que se hagan mil vestidos y con muchos huesos por si necesita ampliar el corral de las cabritas. Wook 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 no tiene la menor idea de dónde puede encontrar un dinosaurio. Nadie ha visto uno en mucho tiempo. Le pregunta entonces a Wook, un viejo memorioso que tiene más años que su abuela, y eso es decir demasiado. Wook le responde, Hay un dinosaurio re-gordo, re-quete, grandote y con unos huesos enormes, vive en una cueva en la montaña, cruzando el bosque. Wook Wook da las gracias, como bien educado que es, toma su garrote, una bolsa y se interna en el bosque. Camina y camina entre árboles gigantes y plantas de colores, y solo piensa en el dinosaurio re-gordo que va a cazar para su abuela. Mmm, ñam, ñam, se le hace agua a la boca. ¿Cómo van a prepararlo? ¿Asado? ¿Al horno? ¿Cocido a la cacerola? Mientras imagina recetas diferentes, pasa bajo un nogal. Estas nueces son exquisitas, combinarían muy bien con el dinosaurio re-gordo. Lástima que tengan una cáscara tan dura que ni los hombres más fuertes de la aldea puedan romperla. Más adelante encuentra unas moras. Estas moras son deliciosas. Combinarían muy bien con el dinosaurio re-grande. Lástima que estén tan arriba que ni los hombres más altos de la aldea pueden alcanzarlas. Después descubre un panal. Esta miel es de lo más sabrosa. Combinaría muy bien con el dinosaurio re-contra enorme. Lástima que sea de abejas tan peligrosas que ni los hombres más valientes de la aldea se animan a enfrentarlas. Horas más tarde, Gugu llega a la montaña. Sube y encuentra la cueva del dinosaurio. Mu tenía razón. Es un dinosaurio re-gordo. Duerme la siesta y sonríe como si estuviera soñando cosas muy lindas. Gugu trepa por su cuello hasta la cabeza y le da un golpe. El dinosaurio se despierta y dice Gracias, justo ahí me picaba. Hace un mes que me picaba y no podía rascarme. Tengo unos brazos tan chiquitos. Gugu piensa que el dinosaurio no solamente es re-contra enorme, sino también re-quete tonto y le sigue pegando con su garrote, pero el bicho le dice que no se moleste, que ya no le pica y sale y se sienta en una roca desde donde se divisa todo el valle y a lo lejos la aldea de Gugu. Gugu, siempre quise visitar aquel lugar, pero nunca me animé a bajar. Me da miedo que los hombres se asusten de mí y me persigan. Al final, Gugu se cansa de pegarle garrotazos y cambia de planes. Si no puede por la fuerza, va a llevárselo con engaños y le dice Te invito a una fiesta. Es el cumpleaños de mi abuela y si venís conmigo, te prometo que nadie, pero nadie va a hacerte daño. El dinosaurio regordo aplaude con sus manos chiquitas y salta de alegría, estremeciendo toda la montaña. Después él y Gugu se ponen en marcha. ¡Mmm, ñan, ñan! Se le hace agua a la boca. ¿Cómo van a prepararlo? Asado, al horno, cocido en la cacerola. Hay unos dibujos preciosos en este libro. Mientras imagina recetas diferentes, descubre el panal de miel sabrosa. ¡Qué lástima! A mi abuela le encanta la miel, pero estas abejas son tan peligrosas. El dinosaurio agarra el panal y no le importan las abejas, que se cansan de picarlo. Después se lo alcanza Gugu para que dichoso lo guarde en la bolsa. Más adelante encuentran las moras deliciosas. ¡Qué lástima! A mi abuela le encantan esas moras, pero están tan altas que el dinosaurio estira su cuello y corta a mordiscones todas las moras que Gugu recoge dichoso y guarda en su bolsa. Después pasan bajo el nogal de nueces exquisitas. ¡Qué lástima! A mi abuela le encantan estas nueces, pero son tan duras que el dinosaurio golpea el nogal con su cola. Todas las nueces caen al suelo y las aplasta con sus patas para abrirlas. Gugu las recoge y dichoso las guarda en su bolsa. ¡Mmm! ¡Nian! ¡Nian! A Gugu se le hace agua la boca. Ya sabe cómo van a prepararlo. Al horno servido en una fuente con ensalada de nueces y moras, regado con salsa de miel. Gugu sonríe satisfecho y el dinosaurio aplaude con sus manos chiquitas y salta de alegría, estremeciendo todo el bosque. ¿Está tan feliz por haber sido invitado a la fiesta? Llegan a la casa de la abuela y Gugu corre a saludarla. Ya está a punto de decirle que le trajo de regalo un dinosaurio, regordo para comérselo al horno. Cuando lo mira otra vez con más atención, se lo ve tan lindo allí parado en la entrada de la choza, se lo ve tan frágil a pesar de lo grandote que es, se lo ve tan bueno que... Gugu cambia de idea y le dice a su abuela, ¡Abu, te traje de regalo tres cosas que te encantan! Nueces, moras y miel. Y sonriendo agrega, además vine con alguien que quiere conocerte. Te presento a mi amigo. ¡Qué hermoso, ¿verdad? ¡Qué lindo cuento! ¿Qué les parece a ustedes, chicos? Les dejo un beso muy grande. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Buenas y miel! Gracias.